Los funcionarios de la Intendencia de Artigas cuentan con la posibilidad de realizar viajes a través del programa Turismo Social. Los trabajadores tienen todo el derecho de tener sus vacaciones por un costo bastante bajo, así lo indicó la jefa comunal Ayala tras la consolidación del primer viaje para municipales. En esta oportunidad es la primera vez que se está haciendo el programa Turismo Social con el Ministerio para funcionarios municipales. Fueron un unibus lleno de funcionarios municipales, evidentemente es el funcionario con el familiar que quiera llevar, o sea con el acompañante que quiera llevar, con un monto muy reducido vamos a decir, para lo que es pasaje, estadía, comida y demás. Y en seis cuotas, evidentemente a descontar de su sueldo. Y sabemos que quedaron funcionarios en lista de espera porque cayó muy bien esto. Lo que sí sería muy bueno es ver un poco y tener el retorno de los funcionarios que fueron al viaje, que hoy estaban llegando en horas de la mañana, para que transmitan un poco a ver cuál fue su experiencia, si valió la pena, si les gustó, si les parece viable y si económicamente también es factible de continuar haciendo estas excursiones. Para nosotros es importante porque nos parece que los trabajadores tienen todo el derecho también a tener sus vacaciones y a tener sus paseos. Entonces es una de las maneras de que vimos que era factible a un costo bastante bajo poder conocer a aquellos que no conocían o visitar nuevamente a aquellos que hace mucho o que ya habían conocido. Sí he tenido retorno ya a través de mensajes, de texto de algunos funcionarios que la verdad que me dijeron que precioso el paseo, que pasaron muy lindo, que la comida linda, el hotel precioso, todo. Entonces me parece, creo que ahora esto va a empezar a tener su repercusión entre los funcionarios porque me parece que quizás algunos se enteraron y otros no. Y hoy al regreso de esto, esto va a ser una onda expansiva entre los funcionarios.